¡Espérese! ¡Espérese! ¡No puede entrar así! Señoras y señores. Por favor. Esta casa está embargada. ¿Qué? El señor Expedito López López... ¡No está! ¡Presente! ¿Es usted? Sí, 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 soy yo. Queda usted detenido. ¿Qué? ¿Cómo? Así como lo oyeron, está detenido. ¿Por qué? Acompáñenme, por favor. Es que no puede ser. Parece una broma. Un déjà vu. Y aparte, ¿no tenemos a dónde ir? Pues no. Yo no me voy a mover de aquí, fíjense. Así que a ver cómo le hacen. Porque si me ponen un dedo encima, los voy a acusar de violencia a un... Ya, tranquilízate. ...muy, muy, muy, muy menor de edad, ¿eh? No, no, no. Ya aquí. Octavio. No que no iban a ser. No, mantengamos la calma, por favor, Expedito. A ver, ¿me pueden mostrar la orden de aprehensión, por favor? Sácalos. Sácalos. Tranquilo. Bueno, ahorita... Por las buenas. Ya. Gracias. Bien. ¿Ves qué mala suerte tengo? Te juro que yo no hice nada para merecer esto, ¿eh? Ya lo sé, mi amor, pero creo que este es el momento de mi debut. ¿Qué? Permítame. ¿Qué quieres hacer? Eh, buenas tardes, colega. ¿Qué tal? Yo soy Pericles Juárez, abogado del señor López López. Achirrión. ¿Es suyo? Sí. Eh, por favor. Permítame que tengo que estudiar el documento. No, pues no. No, muy mal. ¡Ja, ja, ja, ja! Pensé que ibas a venir a burlarte de mí. Y la verdad es que tienes motivos suficientes para hacerlo. No. Ya no pudimos hablar después de todo lo que escuchaste y... La verdad es que Claudio dijo cosas horribles. Solo quería saber si... ¿Estás bien? Bueno, no sé si te sirva de algo saberlo, pero... Yo tampoco estoy bien. Nos engañó a mí y a mi familia muchísimas veces. Y cada una de esas veces terminaba dándole las gracias. Sé que pediste que nadie te visitara. Y para serte franca, yo no estoy aquí porque tenía ganas de verte. Comprenderás que todavía me cuesta asimilar lo que le hiciste al pato, ¿no? Ay, Aurora, a ver qué quieres. Y habla rápido porque me quiero ir a mi confortable Celta. Dale. Yo sé que tú no crees en esas cosas, Francesca. Y sabes, a mí también me cuesta creerlo, pero estoy desesperada. Y la pecho dice que la única manera de que el pato despierte es que tú le pidas perdón. ¿La pecho? ¿La comadre de Jesús? ¿La que predijo los cataquismos y toda esta cosa? ¡Claro! ¡Ya sé! ¡La bruja cósmica! ¿La sacerdotisa que me casó en sueños con Espedito? ¿Eso? Oye, arma unos tríos, unos cuartetos fabulosos. Eh, para eso la consultaste. Para que te case con el gallo con Estrella, ¿verdad? ¿Lo tomaste, Francesca? ¿Estás borracha? Ay, no. No, no, no. Pues estoy entonadita. Que no es lo mismo. Yo la verdad creo que no era necesario informarle al gallo que Aurora está en el reclusorio, sinceramente. ¿Qué más da, comadre? No te azotes. Mejor apúrate para que te vayas a la escuela. Ya van a empezar a llegar los niños. Y yo las alcanzo en cuanto termine el trabajo con el pato. ¿Cómo? Si ibas a hacer el ritual. Pero, mamá, ¿ya estás viendo tus fuerzas y todo? Sí, me siento de maravilla. Bueno, yo me tengo que ir porque quedé con Bernie de ir al hospital a visitar al pato. Yo voy contigo. Nunca he visto a un muerto viviente. No se puede porque a las niñas bonitas como tú no las dejan entrar en el hospital. Órale, pero yo les mando tus saludos. Bueno. Ay. ¿Estás bien? Sí. Ay, mamá. Vámonos ya, por favor, Poyol. Ándale. Gracias, Don Quí. Adiós. Adiós. Bye, comadrita. Nos vemos más tarde. Sí. Pero es... No, ya, ya basta. Pero es... Sí, te amo. Pero es... Oye, mamá... Sí. Ya sé. No, no estoy bien. Pero no empieces a darme lata, por favor. Dame las veladoras que me faltan de allá y déjame trabajar, ¿sí? Ten cuidado, mamá. Te quiero. Yo también. Cuidado. Permítame. Bueno, pues a priori, temo decirles, como les decía hace rato, que esta orden no puede proceder. Ay, perfecto. Ándale, pues, muchos, por favor. Muchas gracias, eh. Buenas tardes. Que les vaya muy bien ahí. Pase el pecero en la esquina. Adiós. 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 ¡Qué buen abogado tiene, don Expedito! ¡Qué barba! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? A mí me dijeron, exacta, precisamente, que yo los tenía que sacar de acá. Y, justamente, precisamente, y, exactamente, es lo que voy a hacer. Así es que es mejor que no pongan resistencia. Señor López. López. No, por favor. No, no. ¿Por qué? ¡Está bien! ¿Está bien? Usted lo dijo, señores, el culto sin corrupto no es válido. Es un pecado. Pablo, el señor no recibe la operación. Pablo, el señor no recibe la operación. Por favor, señor. ¡Santéptanos, señor! ¡Santéptanos, Pablo! ¡Sí, es la autoridad! ¡Correcto! ¡No, señor! ¡Santéptanos, por favor! Mi hijo se está muriendo, Francesca. Tu nieto se está muriendo. ¿No sientes nada? ¿No te importa? Sí me importa, y mucho. Por eso estoy aquí, pagando por mi horrible crimen. Es que no puedo creerlo. ¿Cómo te atreves a hablar así de lo que hiciste? No fue una gracia, Francesca. Le fracturaste el cráneo a un muchachito de 18 años que lo único que hacía era estar preocupado por ti. Lo mandaste al coma. ¡Ok, ok, ok! Soy una basura. La peor madre y la peor abuela del mundo. Y el ser humano más bajo y ruin del planeta, la escoria más inmunda del universo. Pídele perdón, Francesca. Si de verdad sientes 10 gramos de culpa, no de culpa, de responsabilidad por lo que hiciste, pídele perdón a mi hijo. Por favor, pídele perdón. Pídele perdón a mi hijo, pídele perdón. Está bien, perdón, 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 perdón. ¿Ya? ¿Contenta? ¡No! Es tú y que quiero matar a alguien. Francesca, tú eres madre, no entiendes lo que estoy sintiendo. Pues por eso perdí que no me permitieran visitas. ¿Se la adora? Lléveme a mi vida, lléveme. Ahora me escuchas. ¡Ay, claro que todo! Tú no quieres ni a tus cumbres hijos, Francesca. Yo misma vi los verdaderos análisis de paternidad entre la pollola y mi papá. Y le creí cuando me dijo que eran falsos, que tuvo que conseguir a un buen hombre para que... para que los falseara y salieran positivos. ¿Y yo? Yo vi un ultrasonido que tomaron de mi vientre donde había tres bebés que ni siquiera sé de quién eran. ¿Quién es la más estúpida, eh? Tú. María, te debo una y... y tengo que decirte la verdad. Octavio nunca se acostó conmigo. Nunca. No desde que empezó a andar contigo. Yo sí quería. Quise todo el tiempo, pero él no. sin algo, Claudio, sí tuvo razones en... en decir que yo estaba obsesionada con Octavio. Perdóname. Perdóname. A ver, ya estamos cooperando, ¿sí? A ver, pero... ¡Cuénteme! ¡Esto ya embarazada! ¡Que ya! R15, R15, R15. Mándeme refuerzos inmediatamente. ¡Se están poniendo curas, algo! ¡Rápido, Rocón, rápido! ¡Ya! ¡Ya estuvo bueno! Vinieron por mí y yo me voy con ellos sin oponer resistencia. ¡No, mi querido! ¡Sí! ¡Vámonos, muchachos! ¡Antes de que aquí corra sangre! Ya, ya me hicieron y ya... Ya, ya, ya... Ya, ya... sin las venas además de alcohol, Francesca. Ya, cállate. Por eso me encerré. Porque no quiero escuchar más reproches. Celadora, lléveme a mi celda. ¿Por qué te vas a escapar? ¡Ahora me escuchas! Deslárgate, santurrona. ¡Sí! Estoy muerta. Enterrada en vida. Y váyanse al demonio tú y toda la familia. ¡Cálmense! ¡Sállense de mi vida! ¡Váyanse! ¡Cálmense! ¡Sí, sí! Sí soy el monstruo que dicen que soy. ¡Francisca! ¡Te va en peor! ¡Quítate! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vida! Y váyanse al demonio todos. ¡Y todo el infierno tú! ¡Tú eres la que tendrías que estar muriéndote, no, mi hijo! ¡Sáquela! ¡No, Francesca! ¡Sáquela de aquí! ¡Maldita seas, Francesca Ferrara! ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! ¡Maldita sea! ¡Sí! Nadie me importa como tú Nadie me gusta como tú ¡Tú, tú, tú, tú! Estoy enamorado Dejé colgada la razón Y el corazón me lo has robado Tú, a nadie como tú Para quitarme este frío Quiero cantarte al oído Tú, a nadie como tú Para quitarte la ropa Quiero morderte la boca Me desespero, me gustas tanto Que ya no puedo siempre te pienso Ya no dejo de soñar despierto Tú, a nadie como tú Para quitarme este frío Quiero cantarte al oído Tú, a nadie como tú Para quitarte la ropa Quiero morderte la boca Nadie va a venir a decirme qué hacer ¿Qué se cree? La idiota de Aurora que se cree la campeona de la justicia y la moralidad Pero qué tal se revolcaba con el pollero ¿Ah? ¿Qué? Tú también me vas a juzgar Sería la última en juzgarte, Francesca Yo te entiendo Como solo otra enferma puede entenderte Ay, por favor Tú eres otra santurrona Queriendo salvar almas perdidas Yo solo soy una alcohólica como tú Y así me voy a morir La diferencia entre nosotras Está en cómo quieres vivir Mientras eso sucede Borracha y lastimándote Y lastimando a los demás O trabajando por tu recuperación O trabajando por tu recuperación Aparece Es el mundo malo de tu cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿ya? ¿Ya quedó? ¿Eso? ¿Y ahora? ¿Quién? ¿No esperas visitas? No ¿No? ¡Lucy, Fer! ¡Las palabras clave! ¿Cuál es la clave para entrar? ¡Ey! No hay palabras clave Abren la puerta ¡No estás muerto, baboso! ¡No estás muerto! ¡Ahorita no te mueras! ¡Ahorita no te mueras! ¡No te mueras! ¡Perdone! La puerta que usted tocó Se encuentra ocupada Favor de tocar más tarde ¡Oye! ¡Yo te abro la puerta! ¿Quién eres? ¡Lucy, Fer! La palabra clave ¡No es palabra clave! Pa ¿Qué pasó, bonita? ¿Pudo hablar con ella? Y no sirvió de nada Me hizo perder los estribos Y le dije cosas horribles Y que no pude controlarme Pues es que traía mucho enojo Mucho dolor No sé en qué estúpido momento Se me ocurrió que podía contar con ella Y mi niño se va a morir Jesús Se va a morir Y yo no puedo hacer nada Para evitarlo No sé No Es Lucy ¡Lucy, Fer! Pues eso, di Soy Lucy Te abrimos ¿Cómo estás? ¿Dónde está? ¿Ahí? ¿En el enchilado? ¿Ahí? ¿En dónde está? ¡Está temblando! ¡Está temblando! Aguanta Abajo, abajo de Abajo del marco Abajo del marco No, salida de emergencia ¿En dónde está el comandante Ríos? ¿El comandante Ríos? ¿En dónde está muerto? Te enseñamos fotos Caput, finito ¿Se fue? ¿De dónde está vivo o qué? ¿En dónde está su cadáver? Quiero ver su cuerpo No, pues no hay tal Ya no hay Sí lo sintieron, ¿verdad? Sí, sí, sí Como de seis grados ¿No quieres que desanujemos? Está temblando ¿En dónde están los restos del comandante Ríos? No hay tales restos, ya te dije ¿Verdad que no? ¿Cómo que no hay tales? Los restos Ya sé, ya sé qué pasó No, no, no Es que mira Lo cortamos Lo hicimos cuadritos Chiquitos así Lo metimos en un tambo De 200 litros de esos Como de metal Y lo Y lo aventamos a un acantilado ¿Tú por qué lloras, Irieta? Porque pobrecito El comandante Dejó los hijos ahí A ver Algún resto Algo tiene que ver Un dedo Un pie Lo que sea Y necesito verlo Es que cuando el bote Iba cayendo Que cree licenciada La tapa salió volando Y los cachitos del comandante Por todo el cerro Y justo que llega una manada De sopilotes Hasta los deditos se llevaron Barbada de sopilotes, idiota Como sea, el idiota Entonces, pues Los sopilotes se llevaron todo Y se fueron con todo el comandante Al cielo Dios no tenga su santa gloria No sabemos muy bien cómo Pero queremos Para empezar Separar a Claudia De Lucía Fernanda Porque Pues por separado No son tan fuertes Y hacerlos que Desconfíen uno al otro Y Evidenciarlos De alguna manera No sé Algo así Ustedes son muy buenos No tienen ni siquiera idea De cómo fastidiar a Claudio Pues no, la verdad Pero yo sí ¿Cómo? ¿Tú nos quieres ayudar? Espérame Bueno María ¿Dónde estás? Eh, sigo con Cassandra Pero ya En un ratito voy para la casa María No lo vas a creer Pero Embargaron en la casa Y tu abuelo está detenido ¿Qué? Sí Fui un imbécil Al pensar que Lucía Fernanda y Claudio No iban a reaccionar así Pero No Eso no importa ¿Dónde está mi abuelo? Estamos tratando de averiguar En qué delegación está Pero Pero no sabemos Dulce Quiero dejar de beber Te juro que lo quiero con todo el alma Pero no puedo El alcohol es solo de mí Me controla No hay clínica Ni psiquiatra Ni intento de suicidio Ni nieto en coma Ni madre desesperada Suplicando por La vida de su hijo Para que me hagan dejar de beber Tú sabes lo que es eso Por supuesto que lo sé También sé Que sí Hay un poder Que puede ayudarte No le dé tanta importancia A las mafufadas de la pecho Ya ve que Se le cuatrapean los cables Y luego dice cosas que no son Pero a ustedes les predijo Los cataclismos Y sucedieron Sí Pero pues dijo que eran tres Le faltaron como veinte La comadre no siempre le atina Gracias Jesús Me consuela Yo no lo digo Para que se desanime Aurorita Se ve Quiero ir a ver al Pato Quiero estar con él Vamos Yo la llevo Y no lo tome tan a pecho A lo mejor mi comadre Tiene razón Pero Espérame tantito ¿Qué pasó Octavio? ¿Cómo van? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De verdad creen Que me voy a tragar ese cuento? Necesito ver los restos De ese hombre Ya Mira vamos a hacer una cosa Porque yo tengo un poco de prisa Entonces mañana vamos ¿Te acuerdas dónde? Sí Vamos al cantilado Y busco a los subpilotes Los hago vomitar Y te traigo un dedo De estúpido comandante Pero me tengo que ir Por favor a cabalora Visita a mi hijo ¿Está malo? ¿Me das un ray? No me voy a mover de aquí Hasta que no me des una prueba Segura Para mí De que él está muerto Necesito saber Que está muerto Justo en esas estábamos Ya casi queda el informe Está borracho Velo no sabe lo que dice Lo volvieron a sentir A ver Está temblando Está temblando Licenciada Póngase en el marco Se está poniendo más fuerte Tu teléfono está sonando Contesta Oye ¿Qué hora está todo esto? ¿Qué quieres? ¿Ya está ahí? Voy para allá Espacio que me duele A veces duele A veces no tanto Pero duele ¿Cómo que a veces duele A veces no tanto? No coja este Es ridículo Sé hombre Fuerte ante todo Fuerte Ahí está, mira Todo tuyo Hola, muñeco Hola Hola, mi amor ¿Cuál va a ser el último deseo de mi viejo? ¿Cuál? Tú me dejaste Tú me dejaste Ya, ya Callado Callado ya Ustedes no me pueden tener aquí Ya pudimos Por ley Me tienen que llevar a la delegación Y presentarme ante la autoridad La ley llega hasta donde Lucifer lo decide Y tú ya cruzaste la línea de mi paciencia Bienvenido a la tierra En donde Lucifer hace lo que se le da La regalada gana Exijo hablar con el actuario que nos desalojó No, no, no Nosotros contratamos a toda la gente que los desalojó Retener a alguien contra su voluntad Es un delito que se llama privación de la libertad Te dije que estaba mal lo que estábamos haciendo Aurora, perdóname el retraso No, no ¿Y Octavio y Flavio? Ah, ¿no sabes lo que pasó? No, ¿qué pasó? Llegó la policía y sacaron a los López López de la mansión Y se llevaron a expedito detenido ¿En serio? Están buscando en todas las delegaciones porque no aparece Ay, qué broma de verdad ¿Ya fuiste a ver a Pato? ¿Cómo está? No, no, no Vengo llegando del reclusorio ¿Cómo del reclusorio fuiste a ver a frente? Vamos a ver al Pato y te cuento ¿Para qué me secuestraron? Para que nos diga dónde está el resto de la fortuna Para eso lo secuestramos No existe tal Se los juro Fue una idea de Octavio Para ganar tiempo Déjate de idioteces y dime dónde está el dinero Ya A ver, ya Ya, ya, la verdad Ya me estoy aburriendo Esto no está progresando Y me tengo que ir a hacer otras cosas más importantes Ahí te lo encargo Puedes dejar de cojear que te ves ridículo Ay Camina bien, aguántate el dolor ¿Pues qué le hiciste? ¿Por qué cojea? Te di una oportunidad y no la tomaste Y no Habrá que resolver con Pentotal Eres muy linda Pero la única vacuna que me ponen es contra la influenza A ver, ¿en dónde la vamos a poner? No, 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 no En la vena, en la vena No, 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 no De total, es el suero de la verdad, estúpido Con esto me vas a decir hasta la verdadera causa de la muerte de Napoleón Que me gustaría saberla de verdad Mi señor, no te pido nada para mí Solo déjame acercarme al árbol que te da sombra Para besar tus pies Y sin mirar a tus poderosos ojos sembrar mi ruego Poderoso señor Gracias por dejarme cruzar Y por la memoria de eso, Coyote, sin tu hijo, el más pequeño El más amado, tu tesoro de estrellas, tu manantial de sonrisas Devuelve a Patricio con su madre No lo dejes cruzar la línea de donde no hay retorno No me puedo ir, señor No me puedo ir hasta que me contestes Vas muy bien, mi amor Los doctores están muy sorprendidos con tu recuperación, ¿sabes? ¿Viste? Ya no estás en terapia intensiva y... Héctor, dile algo Venga, Pato ¿No querías jugar fútbol y llegar a primera división? Échale, mi hijo Fui a ver a Francesca, ¿sabes? Y ella está muy arrepentida por lo que te pasó Y no hace más que pensar en ti en todo momento Te ama tanto, Pato Me lo dijo Te ama Y ella me pidió que te dijera que... Que con todo su corazón Con todas las fuerzas de su alma Ella... Ella te pide que... Que la perdones ¿Sabes? La quería matar La quería matar La quería matar Bueno, ¿y? Dime algo Cómo me veo Se ve guapísima, jefita Más bonita que la Jinton y la Carcassian Juntas Tampoco seas exagerada, ¿sí? Es verdad Miren nomás qué cuerpazo Qué pelo tan chido Esas uñas Esos no van tan expresivos Ya no se pita Cállate, cállate, cállate Porque me vas a empezar a poner de mal humor Jefita Yo solo quería decirle Que entiendo perfectamente que me va a despedir Solo le traigo mi lista de prestaciones Para finiquitar la relación Mis vacaciones Mis primas de despido Mi bonificación por maternidad Mi bono por servicios laborales Mis sueldos caídos Mi... Ya cállate No te voy a despedir ¿No? No Todavía me sirven tus escasos y nulos talentos Pero esta vez Yo te voy a enseñar a ti Lo que es ser una perra verdadera y altamente eficaz Sí, jefita Me digas ¿Sabes qué? Dime cómo se te hinche la regalada gana ya Si mi Cass Cassie O Cass ¿Cuál? Cassie, ¿no? Solo más acá Es que a ninguna de las delegaciones a las que fuimos Tenían idea de qué estábamos hablando Ni del paradero de mi abuelo Ni del desalojo de la casa No sabían Me pasó exactamente lo mismo Exactamente lo mismo ¿Qué hacen aquí? ¿Quién los dejó entrar? Tienen un minuto Para que se me larguen de la iglesia ¡Ya! Suéltame No, suéltame ¿Dónde está mi papá? Suéltame Claudio, Claudio Por favor Dinos a qué delegación se llevaron a mi abuelo Por favor El tiempo está corriendo ¿Sí? ¿O se salen o los mando a sacar? Suéltame ¿A dónde se llevaron a mi padre? ¿Eh? Dime ¿En dónde está el dinero? ¿En dónde está? Creí que tú andabas conmigo por mi dinero Ay, no tú Pero cuando me diste el cheque Y insististe tanto en que nos acostáramos Creí que yo te gustaba Bueno, y tú no estás fea, la neta Pero, pero, pero La verdad, la verdad En el colchón prefiero a Francesca Nadie Nadie te preguntó Si prefieres a una vieja asquerosa O a mí Nadie ¿Cómo te explico sin que te ofendas? Tú estás muy Estás más durita Tu cara fresca ¿Qué es? Eres un manjar ¿Qué es? Pero Francesca, Francesca Su madurez Su experiencia Sus ojos ¿Dónde está el dinero? ¿En dónde está el dinero? Quiero el dinero ¿En dónde está? El dinero fue Lo que nos paró a Francesca y a mí Vuelves Vuelves A hablar De Francesca Y te juro Que no respondo Te lo juro Mira ¿En dónde está El resto de tu fortuna? ¿En dónde está el dinero? Dime El adrenal Dime Ok Ok, ok Veme En el arenal Ahí están los demás billones ¿Verdad? Sí En el arenal Ok Ok Le dijiste al gallo Que no le habías dicho la verdad Sobre el dinero que realmente tenías ¿Le dije al gallo? Sí En el arenal Sí, sí, sí En el arenal nadie lo encontró Ah Sí No le digas a nadie No le digas a nadie Del arenal Gallo Sí, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el arenal? ¿En dónde está el arenal? ¿Qué es? Dime que te mate ¿En dónde está? ¿En dónde está? El arenal ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una casa de bolsa En otro país Es este Es una cuota de arena No sé No sé dónde quedaron los papeles Lo juro, lo juro ¿Los papeles es el dinero? Sí Ya sé que el arenal es del gallo Es la herencia del gallo Es la herencia del gallo Es la herencia del gallo Sí, guardé los papeles por seguridad ¿Por seguridad? El arenal es seguro Porque yo no iba a ese lugar Aunque me lo regalaran Es peligroso Es un lugar peligroso ¿Qué es? Es un lugar para enterrarse No lo sé Es un lugar para enterrarse Es un lugar para enterrarse en vida ¿En vida? Sí Mira El arenal ¿Qué es? ¿Qué es el maldito arenal? Dime qué es el arenal El arenal es ¿Qué es? Es ¿Qué? Es el arenal es Dime qué es Dime qué es Dime qué es Es El arenal El arenal Es un lugar enterrarse Es una casa Es un refugio Es una clave Es peligroso ¿Dónde se llevaron A mi abuelo? ¿Qué fue? Su tiempo Su tiempo sigue corriendo No, dinos ¿Dónde está mi abuelo Y nos vamos de aquí? Seguridad Mira cómo me tienes temblando ¿No? ¿Y esta qué? ¡Horra! ¡Horra! No, tranquilo, papá Tranquilo Sáquenlos, idiota Sáquenlos No, tranquilos Nos vamos a ir Ya cállense ¿Dónde está mi abuelo? Papá, por favor A ver, Aurora Explícame ¿Cómo está ese No, chiste? Así es, Francesca Ferrara Ella piensa que el cinismo Es un hombro de clase Y de buen gusto Y que las personas Con sentimientos Son personas que no merecen ¡Es un nieto! Y si le hubiera pegado Un perro Lo hubiera sentido más Estaba borracha, Héctor Olía a alcohol Cada vez que hablaba Y yo la quería matar Sí, Héctor La quería matar Y no me importó nada Ni las heladoras Ni las presas Nada la quería matar No te preocupes, Aurora Maldita seas, Francesca Maldita seas Por lo que le hiciste a mi hijo Mi patito Mi patito Mi patito Maldita seas Maldita seas Maldita seas Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi patito No es que no quiera, Patricio Este no sé cómo Juro que no lo sé No sé pedir perdón Nunca lo he hecho No te lleves a Patricio, por favor Ten piedad de Aurora, su madre Ten piedad de él No lo dejes cruzar a la región Sin retorno Tú, que también eres padre Sabes que de todos los dolores El de perder un hijo Es el mayor Suéltalo Suéltalo Escúchame bien Si le pasa algo a mi abuelo Yo te hago responsable Te juro que vas a terminar en la cárcel Y exijo mis diseños de vuelta Nada es tuyo Esta empresa es mía, María Es mía Ya se fue ¿Sigues delirando? ¿Sigues delirando? ¿Sigues delirando? Me estás encajando la aguja Sí, te estoy encajando una aguja Que es el arenal Dime qué es el arenal No sé dónde están los papeles Te juro que no lo sé Mira, expedito Solo te advierto Que si a mí no me entregas esos papeles a la brevedad Alguien de tu familia lo va a pagar ¿Quién sea? Se perdieron hace mucho El arenal El arenal ¿Cómo es posible que nadie sepa dónde quedó el abuelo? Bueno, fuimos a todas las delegaciones A todas las delegaciones Nadie sabe nada de él Ni del desalojo Ni nada Ya, ya Parece ser que vamos a tener que empezar desde cero No, de verdad ¿Cómo te hicimos para lo que hago? Pues nos quedamos en la calle Lo perdimos todo Sí No me lo recuerdes No, ¿cómo que perdimos todo? No perdimos todo, hija ¿No? No No, no estamos en chino Ven acá, chamaca ¿Sabe qué? No perdimos la dignidad No perdimos las ganas, ¿no? De estar juntos Pues casi Como decía un amigo Difícil es pelear contra un tigre de Siberia a mano limpia Pero levantarnos no lo va a hacer si estamos juntos, así que trabaja Claro ¿Qué te pasa, hija? Contra un tigre de Siberia ¿Alguien le está dando algo sin que yo me dé cuenta? No, ¿qué pasa, papá? Yo, sobre todo Oye, se que venga Donkey, ¿me ayudas a ver si hasta mi mamá ya acabó con su ritual? ¿Cuál ritual? ¿Meter las cruces? Está haciendo un ritual para despertar al pato Pachis ¿Alguna novedad? La doctora dijo que en la última hora Ha presentado mucha actividad cerebral ¿Y eso es bueno o es malo? No dijo si era bueno o era malo Solo dijo que era muy inusual para un paciente con cómoda Yo creo que todavía no ha terminado ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Comadre? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Comadre? Mamá ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Qué hago? ¡Mamá! ¡Dale una ambulancia! ¿Una ambulancia? No, mamá ¡El teléfono!